Este 5 de febrero de 2023 se desarrollará la consulta popular y para tener un voto responsable es importante conocer cada pregunta y sus implicaciones. Aquí te lo cuento. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta hacienda seleccione, sancione, evalúe y capacite a sus miembros a través de un consejo fiscal? Actualmente, el Consejo de la Judicatura es el encargado de hacer los concursos para seleccionar y evaluar a los fiscales. Sin embargo, con la pregunta 2 de la consulta popular, esto puede cambiar. El presidente Guillermo Lazo le preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en quitarle la designación de los fiscales al Consejo de la Judicatura y cambiar la modalidad de los concursos de designación para otorgarle esta función a un nuevo órgano, el Consejo Fiscal. Este consejo estaría conformado por 5 o 7 personas que nombre la Fiscalía General del Estado. Es decir, la única persona que estará capacitada para nombrar al Consejo Fiscal y proponer las nuevas normas con las que se designe a los jueces será la Fiscal General. Para Carlos Albert, presidente del estudio jurídico Capital Abogados y jurídico de la Fundación Utopía, se le estarían dando más facultades a la Fiscal General. Por lo que asegura que esta pregunta le parece más un tema político que jurídico, lo que podría abrir la puerta a la impunidad, especialmente en los casos de corrupción. Para alvear, este organismo no dará respuestas. Por ejemplo, si el Consejo Fiscal empieza a hacer concursos para cooptar y evaluar los puestos de los fiscales que hacen falta y estos concursos salen mal, de forma arbitraria, están mal planteados o alguna otra problemática, no podrán rendir cuentas a ningún otro poder del Estado. Para el abogado ha sido el presidente Guillermo Lazo quien generó la necesidad de la pregunta número 2 en la consulta popular, pues en septiembre del 2022, la Asamblea Nacional trató de remover a tres jueces del Consejo de la Judicatura, acusándolos de que el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional estuvo lleno de irregularidades e inconstitucionalidades. Sin embargo, el Bloque Oficial de Creo y otras bancadas de la Asamblea se abstuvieron de votar a favor de la remoción de estos vocales. En caso de que la pregunta alcance la aceptación de la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura perdería la atribución que tiene en relación a la Fiscalía General del Estado y se esperaría que el Consejo Fiscal haga una selección de fiscales de forma transparente, aunque se desconoce desde cuándo regirá este cambio. Para el abogado Carlos Salvear, en caso de ganar el no, será una oportunidad para que la ciudadanía presione al gobierno central y que la Asamblea Nacional fiscalice al actual Consejo de la Judicatura. Para conocer más sobre las preguntas de la consulta popular y qué dicen los expertos, sigue nuestras redes sociales e ingresa a nuestra página web www.wambra.es